vamos a ver la raza aquí estamos con mi copa marquita becerra no aquí saboreandola mi copa machichi, mi copa sorpedida, costilla a la machichi, machichi special Carlitos dónde te vas, checate lo que vamos a comer es como costilla salida, ni Popeye comía estos, no checanos vamos a empezar con esta, a ver cómo salió estamos con Franchichini recargado a la madre, esa foto esa ahora vamos a ver esta otra cómo salió saluditos a la raza del gusto del gordo asco para saber si esta muer finalizando el programa de mi copa sorpedida, mira nomás algo bien vamos a checar esta, cómo está saliendo para saber si salieron buenas o no lo primero que tenemos que saber préstame unas pinzas pinzas, o tenedor pinza roja por aquí está pinzas se te va a chorrear Carlitos de hecho, yo prefiero con la mano, mira vamos a checar si sale, si sale el huesito con la mano, solo solo, significa, ah, se da vuelta, si que, si, estos ya están, estos ya están toma el nervio nos preparamos un cuchillo para, para, para oye, mira, checate esto, mira Carlitos, no creo yo es adoradita es adoradita, esta adoradita, mira esta adoradita no trajo nada esta adoradita, agua agarraste el huesito, es equivocado hermano no, oye, qué, por qué es que la adoradita porque mira esta adoradita exacta, esta adoradita con el puro tenedor, a ver oh, sí esto se va a llamar ataque pero a ver a ver a ver bueno, vamos, vamos a ver que Fancykin es el primero que a ver, a ver la diferencia oye, pero pone un ajo de barajó ahí ay me compas que onda pues a ver Franchiquini va a hacer primero te vamos a agarrar una te la vamos a poner remojadita ahi de la costita a ver a ver a ver comete cometele pues, tu hace primero pues estamos esperando para comer todos que no esta caliente no la tire no la tire oye tomo también tequila tomo tequila checo también que paso Franchiquini no esta caliente no la la a ver pues pruébale pues no vas a probar Franchiquini pruébala pues te estamos esperando para comer nosotros estamos esperando pruébala pues esta buena tu estas esperando la tiro ay Efraín chinte pues ni modo con permiso provechito bendiciones